Hombre desnudo, víctima de secuestro, logra escapar del auto en movimiento de sus captores. Taiwán, una pareja terrorizada, llamó a la policía para informar de un hombre desnudo gritando por ayuda que cayó del asiento trasero del coche delante de ellos. Sin saber qué hacer, la pareja llamó a la policía y cerró las puertas de su propio vehículo. Otro coche se detuvo al lado de ellos y otro hombre saltó para empujar al hombre desnudo de nuevo al asiento trasero del auto. Uno de los testigos anotó la matrícula del coche, el cual se alejó, pero la víctima de secuestro, un hombre de 29 años de edad identificado por su apellido Lynn, fue capaz de escapar una segunda vez. Él salió disparado del vehículo y transeúntes llamaron a la policía de nuevo. La policía arrastró a los dos hombres que iban en el coche y confesaron que habían secuestrado a Lynn porque les debía dinero. Lynn había sido severamente golpeado en la cabeza y tenía moretones en las muñecas y los tobichos. Él estuvo durante toda la noche en un hospital local por el trauma emocional.